La mentira, la verdad, la justicia, la crueldad Y yo soy más que un presidente Yo soy un pastor Yo tenía a Dios conmigo Somos mucho más fuertes que ustedes Vamos a resistir a cualquier fuerza Los que hoy por miedo, cierran su puerta Fade, se volvió contra vos Y tiene miles de seguidores Es ahora Se alinearon los dos ejércitos El del bien y el del mal De las manos serán los invencibles Y yo voy a estar junto a ustedes En la calle, caminando a la paga Salgan, ahora El Mata Leo Te eligió como su enemigo Ya declaraste la guerra Ahora tenés que liderarla Nuestro país Está en peligro de destrucción Y lo vamos a recuperar 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 Gracias.